Mi nombre es Jorge Luis Puello, docente de la Institución Educativa San Nicolás de Tolentino del municipio de Puerto Colombia. La Institución Educativa San Nicolás de Tolentino le agradece a la gobernadora Elsa Noguera, a todos sus funcionarios, por la gestión que se ha adelantado para que las instituciones del Departamento del Atlántico tengan todas las garantías mínimas básicas para poder iniciar todo este proceso que tiene que ver con bioseguridad, que tiene que ver con la preparación de los docentes, que tiene que ver con la planificación y todos los aspectos necesarios para darle inicio a este año 2022. Estamos listos los profesores de la Institución Educativa San Nicolás de Tolentino para iniciar este 2022 en la presencialidad. ¡Educación para la gente! Esta semana estamos realizando todo el desarrollo institucional, reconociendo nuestra nueva sede, adaptándonos a los diferentes espacios y gestionando todos los recursos necesarios para que nuestros estudiantes cuenten con una educación de excelencia. Estamos preparando no solo lo académico, no solo lo curricular, estamos señalizando la sede para garantizar buenas medidas de bioseguridad. Estamos ultimando los detalles de agua, luz y disposición de todas las baterías sanitarias para que nuestros estudiantes y nuestros padres de familia se sientan seguros en su nuevo entorno escolar. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a la Secretaría de Educación y a la Gobernación del Atlántico, a la doctora Elsa Noguera, por todo el apoyo brindado para terminar la labor de infraestructura de la institución. El cerramiento, el urbanismo, que dará mucha más seguridad a nuestros chicos. Además de todas las obras de mejoramiento sanitario, que van a garantizar que podamos brindar un ambiente seguro y un ambiente saludable para nuestros muchachos. Educación para la gente. Gracias. 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 Gracias.